Ciudad de Rosario con algunas características especiales que vamos a conocer de la propia palabra de Alejandro Levi, que es el presidente de la categoría y piloto también. ¿Qué tal, cómo te va? Bueno, la verdad que muy contento de estar acá nuevamente en Rosario, otra vez el tercer año consecutivo, y la verdad que trabajando muchísimo con la gente de la Municipalidad de Rosario, con la gente del autódromo, y con muchísimas expectativas para el fin de semana por la cantidad de pilotos que van a venir. El Rally Cross está creciendo en forma notable y los pilotos que se están sumando son muy importantes, como Facundo Chapur, que es el piloto oficial Peugeot, como Ortega, como Vuelve Villagas, y muchos pilotos locales como Marrochi, Martín Aranzabe, Charles. Alejandro, las características para aquellas personas que no conocen bien cuáles son las características del Rally Cross. El Rally Cross es una especialidad mixta de asfalto y tierra, con las mejores partes del rally y las mejores partes de la pista. ¿Por qué? Porque se corre en un circuito de mil metros, en donde se puede observar de las tribunas que se están montando en el autódromo, toda la carrera absolutamente, y desde ahí se pueden ver las distintas tandas que son de a cuatro vueltas, varias tandas clasificatorias de cuatro vueltas. Eso lleva a una semifinal y una final. El sábado, a partir de las 12 del mediodía, empiezan las carreras clasificatorias hasta las 6 de la tarde, y el domingo, desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, cerrándose con un show especial que se acordó junto con la gente Rosario y el autódromo, con una artista internacional como Carol Sevilla, que va a dar un concierto. ¿Eso será el domingo? Eso será el domingo, después de las finales del Rally Cross, ahí no más, va a haber una vuelta de Carol Sevilla en el autódromo, saludando a todo su público, a todos sus fans, y después va a dar un show, un recital de una hora. Bien, Mauricio Malano es el director o quien es el responsable del autódromo. Mauricio, decía recién Alejandro que esto es lo mejor del Rally y lo mejor también del automovilismo sobre el pavimento. ¿Cuáles son las condiciones en las que está el autódromo? Porque me imagino que debe haber pavimento, pero mezclado con tierra en estos días. Sí, la verdad que nosotros tenemos la pista preparada producto de la presencia del Campeonato Mundial de Rally, que fue sobre noviembre del año pasado, donde también nos visitó el Campeonato Argentino de Rally Cross. Y bueno, ultimando detalles de lo que va a ser la pista y de las medidas de seguridad necesarias para que se pueda correr y brindar este gran espectáculo que es el Rally Cross. ¿Se llega en tiempo y forma? Sí, en eso estamos trabajando. La verdad que nos atrasó un poquito la lluvia, pero estamos muy bien. Lo último, ¿hay obras previstas para lo que resta del año en el autódromo? Sí, seguimos trabajando en las obras que tienen que ver con el alargue de la pista, pero la verdad que venimos muy bien, venimos trabajando muy bien y lo que queríamos era un poco que no nos atrase el calendario previsto, las obras, y en eso estamos trabajando. Y la verdad que estamos muy contentos porque lo que creo que va a ser un fin de semana que tiene la lógica que nosotros venimos pensando, el autódromo, el autódromo como multiespacio, fusionar lo que va a ser un espectáculo muy importante como es el Rally Cross para los amantes del automovilismo y funcionarlo con una apuesta cultural y artística que va a tener el día sábado la presencia de varias bandas en vivo, donde va a estar toda la estructura de Cultura Más Voz, de FM Vida, brindándonos su apoyo y su trabajo, y el día domingo cerrándolo con el recital de Carlos Sevilla. Creo que, digo, me parece que es una apuesta importante, es una apuesta linda para toda la familia donde van a disfrutar un gran fin de semana, donde van a tener distintos atractivos, tanto para el que le gusta el automovilismo o para el que no. Esto hace que se potencie la cantidad de gente que puede llegar a ir al autódromo. La idea es esa, la idea es que no solo el amante del automovilismo pueda venir a disfrutar de un gran espectáculo que siempre da el campeonato argentino de Rally Cross, sino que además acercar a la familia a una oferta cultural, a una oferta artística, que va a tener durante todo el fin de semana, tanto el sábado y el domingo, con bandas en vivo, con cine 3D, con observatorio astronómico, con la posibilidad de disfrutar de una oferta gastronómica también, así que creo que va a ser un gran fin de semana para la ciudad. Muchísimas gracias a los dos. No, por favor. Gracias a todos y están todos invitados. Bien. Bueno, hasta ahí lo que es las características de lo que va a ser este fin de semana tan especial en el autódromo del 22 y el 23 de julio. En minutos más se va a hacer la presentación oficial aquí en el Centro de Expresiones Contemporáneas, en el SEC, en la bajada Sargento Cabral.